Tengo siempre la esperanza de vivir todo momento Cuando el amor nos alcanza, no hay derrotas ni lamentos Sigue soñando despierto, vive a otra zona abierto Eres lo que das Desde este amor sin edad, brota de la tierra La libertad de jugar sin fronteras Unir nuestro rumbo en una sola bandera Mostrándole al mundo una pasión verdadera Llegar a la cumbre alcanzando la gloria Dejando que te alumbre los astros de la historia Gritándole al viento Tengo siempre la esperanza de vivir todo momento Cuando el amor nos alcanza, no hay derrotas ni lamentos Sigue soñando despierto, vive a otra zona abierto Eres lo que das Es este amor sin edad, brota de la tierra La libertad de jugar sin fronteras Gritándole al viento Tengo siempre la esperanza de vivir todo momento Cuando el amor nos alcanza, no hay derrotas ni lamentos Sigue soñando despierto, vive a corazón abierto Eres lo que das Tengo siempre la esperanza de vivir todo momento Cuando el amor nos alcanza, no hay derrotas ni lamentos Sigue soñando despierto, vive a corazón abierto Eres lo que das Tengo siempre la esperanza de vivir todo momento Cuando el amor nos alcanza, no hay derrotas ni lamentos Sigue soñando despierto, vive a corazón abierto Eres lo que das Tengo siempre la esperanza de vivir todo momento Cuando el amor nos alcanza, no hay derrotas ni lamentos Sigue soñando despierto, vive a corazón abierto Eres lo que das Tengo siempre la esperanza de vivir todo momento Gracias.